Soy el Padre Marco y quiero el día de hoy agradecerle a Dios la oportunidad de vivir. Esta es la evidencia de que trabajando en equipo, teniendo todas las medidas de seguridad para con el paciente y para con el personal de salud y también el que no esté involucrado como tal en el de la salud, pero que participa en la atención de estos pacientes, nos permitió tener éxito con pacientes que incluso tenían una gravedad y una alta probabilidad de no lograr salir adelante. Para todo esto, el hospital se preparó desde la estructura, el equipo de seguridad, el equipo de atención electromédico, ventiladores, insumos para el manejo de las vías respiratorias de última tecnología, videolaringoscopios. Todo este equipo que nos provee el hospital ha sido la clave para una atención de calidad en estos pacientes y para que su evolución sea favorable, además del conocimiento, la entrega, la dedicación, el trabajar horas continuas, el estar en áreas de confinamiento del personal, pero en todo momento siempre hemos pensado que la unión y el trabajo en equipo va a tener como resultado pues tener la satisfacción de poder decirle a nuestros pacientes que al final de todo superaron esta crisis y que pueden seguir adelante con su vida. Fueron momentos muy difíciles, prueba uno, un poquito del purgatorio, un grupo del infierno también, y en la BN hay un equipo muy grande de gente en la que uno se confía y que son las manos y son el corazón de Dios y lo saca uno adelante. Les agradezco mucho por eso.